Hola, buenas tardes. Ahora presentar mi noticia. El título se llama Aves protegidas de Menorca. Las perdidas menorcas pueden vivir en diferentes lugares de la naturaleza. También pueden vivir en diferentes lugares. Las perdidas se alimentan de cereales como trigo, avena y suelen hacer sus nidos en el suelo. Y necesitan estar en lugares abiertos o a nivel del mar o en lugares altos como en las montañas. Y aquí hay otra especie de ave. La ratonera, las claves del éxito, es que son abundantes en Menorca. Una gran ventaja que tienen es que se reproducen rápidamente en la cauna loca. La última ave se llama el camonero. El camonero. Esta ave come insectos pequeños y muy llamativos por sus colores. Azulados y amarillos. En invierno se pueden mover en grupos con otras especies de aves. Gracias por vuestra atención.